El candidato a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero, cometió un error que le ha costado burlas e insultos a través de redes sociales, luego de que en un evento público compartiera su deseo de ser presidente del partido rival el revolucionario institucional. Ernesto Cordero se encontraba de gira por Yucatán cuando ante cientos de personas expresó en su discurso, yo quiero ser presidente del PRI. Lo curioso fue que el político ni cuenta cedió de sus palabras y como si nada hubiera pasado, continuó con su discurso. A través de diversos medios nacionales se ha difundido el audio que aunque es de baja calidad, se alcanza a escuchar la frase. No se le puede tirar línea, por eso quiero ser presidente del PAN, para que todos nos sentamos militantes de un partido digno, de bien, con orgullo, con legado. Yo quiero ser presidente del PRI para honrar este legado.